Hola, ¿qué tal? ¿Ya tienes donde guardar tus ahorros? Pues hoy te voy a enseñar a construir una simpática alcancía. Utilizarás un pomo plástico, tijeras, cartulina, goma de pegar, pincel y pintura. Con la ayuda de un adulto, le cortaremos un tercio al envase para hacerlo más corto. Unimos las partes con cinta adhesiva y le haremos un corte para la entrada de las monedas. Ahora decoraremos el envase con orejas y ojos de cartulina. Pinta su hocico y los bigotes de negro. Puedes hacer los animales que quieras y de diferentes tamaños. Bueno, ya está lista la alcancía. Cuando termines la tuya, mándame una foto. Ahí tienes mi correo. Los veo pronto.